Hola, muy buenas a todos, soy Coldwish y estamos de vuelta con Citro en este pedazo de mapa de aventuras que nos trae el loco haciendo parkour de un lado para otro Y bueno... Sí, el experto del parkour Pisa alguna, anda Piso esta mismo Claro coño, pisa alguna, que me anda ¿Ves? Me hace TP directamente aquí Vale, esta se puede pitar Vale 3F3R A ver, espérate ¿Quieres dejar de hacer el capullo? 3F Vale, si la veo al F3, no hay nada Entonces, esto ¿Qué quieres? ¿Que probemos uno por uno para verlo en vez de cubrir la clave? No estaría mal A ver 3Right, 1Below, 1Right O 1Left Este de 1L significa 1Left O sea, 1 a la izquierda Quiere decir que si me pongo aquí... Vale, pues no Ya tío, pero se tiene que empezar por el primero Ah, por el de arriba del todo, vale 3F, vale 3Forward 1, 2, 3 Vale, ¿Cuál es lo siguiente que dice? 3R 3 a la derecha 1, 2 y 3 Vale, ¿Lo siguiente que dice? 1B 1 hacia abajo Vale Siguiente Una pasada 3R 3R 1, 2, 3 ¡Mierda! Ah, te has pasado Mira, ¿ves la figura? Las estás haciendo tú La figura en el fondo la estás haciendo tú mientras andas Eso te indica el camino que has seguido Ey Es que te pasas por nada, ¿eh? Sí No Cuenta 3 No, has metido el 4, tío 1, 2, 3 1, 2, 3 Ya está 1 atrás 1, 2, 3 Vale, ahí Venga 1F 1 para adelante, María Vale 1R 1 a la derecha 1 a la derecha Vale 2F 2 adelante Muy bien 2L 2 a la izquierda Bien 2F 1, 2 4L 4L 4 a la izquierda No puedo, tío A la izquierda, tío Izquierda es para la izquierda Creo que no puedes Ah, vale, sí 1, 2, 3, 4 Para pegarle 1 para la izquierda 1 para la izquierda 4 a la izquierda 1, 2, 3, 4 2B 1, 2, 4L 1, 2, 3 y 4 2B 1, 2 3R 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1R 2B 1, 2 3L 1, 2, 3 1, 2, 3 1F 1L ¡Bien! ¡Oh, yeah, chaval! Hola, vamos Eh, salto de C Salta No tiene pinta, ¿eh? Ah, pues sí, sí Hay que matarse, ¿no? Sí, hay que suicidarse un poco Bueno, no abras la puerta, ¿vale? Vamos a hablar primero con el tío y escuchar Lo que nos tenga que decir Vale, o habrá Yo me siento aquí ¡Bien hecho, neófito! Has pasado las pruebas ¡Uh! ¡Coño, un peto, tío! Mira qué guapo voy Yo también voy de peto negro también ¡Cómo lo petamos! ¡Ja, ja, ja! Vale, ¿estos tíos son los más? ¿Vale? Y nos estamos haciendo malos ahora mismo Porque dicen que tenían Han tenido al guardián del tiempo en sus celdas un tiempo ¡Papapam! Tú, que teníamos que haber ido por el puente, tío Ya lo sé Le hemos liado por no ir por el puente ¡Hala! A que sí, vámonos Para que nos cuente esta subida ¡Jate, jate! Mientras nos la cuenta A no ser que nos tenga que dar algo ¡Ostras! ¿Criptas? Cripta Unas escaleras para arriba Y no sé qué con palancas ¿Dónde quieres ir? Ah, aquí con palancas porque Tenemos que encontrar al guardián del tiempo ese O alguna prueba de que haya estado aquí ¿Abre la puerta? ¿Abres o cierras? Sí, es que si le damos los dos a la vez Mira a ver en el agua Mira a ver en el agua A ver si nos dejamos algún cofre o algo Yo miro los de la izquierda Y tú miro los de la derecha Sí Por fin, organización Mira, aquí hay un señor ¿Ves un cofre? Dale a ese señor ¿Ya has dado a ese señor? Bueno, toma No, no más No más Lo has cogido, ¿no? Déjeme a sal así Hola, señor Abre tú ¡Ah, el torturador! Eh, eh Dale el botón Dale el botón Yo le doy, le doy ¿Hasta? Sí Uh, se ha cerrado esto Ah, ahí te... Ah, claro, para que te metas tú Métete Te sientas y te hace ¡Taca, taca! ¡Tactu de guarda! No, no, no ¿Aquí no hay nada, no? No sé ¿Quieres entrar a las criptas o...? Sí, vamos a entrar a las criptas A ver qué nos encontramos Tenemos tiempo de sobra Vamos Vamos para abajo A la criptar Yo me voy por aquí Vale Yo por aquí una cabecita Es un laberinto Mira a ver los huecos A ver si no te dejes cofres Si me he metido bien Si me he metido mal Si está laberíntico esto, eh Por eso te he dicho que nos metimos cada uno por un lado ¿Qué me he metido yo antes? Siento si no estáis viendo nada Pero es lo que hay ¡Todo el brillo! ¡Hola! Coño Un cofre Y una tumba Entrar en una tumba Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada He cogido otro de descubrimiento Hola ¡Ey! Está aquí Mira, mira, para que la veas Para que la vean tus esto Aquí ¿Ahí? ¿Dónde estás? Mira Oh, una crepe Un cofre Está aquí, está aquí Toma, toma Ahora lo tienes Podrían dejar alguna que otra en torchilla, ¿no? Esto está oscuro Para saber volver, ¿no? Sí, más que nada Me imagino que todos llegan al mismo sitio Lo que pasa es que unos llegan más que otros Pero bueno Llegan más rápidos que otros Me ha extrañado que en el laberinto no haya nada Ni ningún cofre Bueno, hay sonidos extraños Siempre ayudan No, por aquí no Porque por aquí no se puede pasar Yo he salido de la cripta Sin querer Sí, también Vamos Vamos para arriba Aquí abajo ya no se pierde nada Pero por ahí es por donde hemos venido, ¿no? ¿Por aquí? No sé dónde estamos Sí, es por donde hemos venido ¿A dónde? Sí, 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 sí Sube, sube, sube Voy detrás de ti ¿Eh? No sé si se empieza a ver más, por favor No ¿Aquí hay algo? No hay nada, no Hay una fuente llena de lava Qué bonita Ah, mira, pero sí Aquí están los señores Hola Y ahí que hemos pasado la prueba ¿Sabes? Hola No nos hace caso, tío ¿Has subido para arriba ya? Sí A tú lo de por esa escalera Yo subo por esta A ver qué hay Ah, pero es que hay planta baja, ¿eh? ¿Qué puedes? Amigo, claro Hemos... Eh, hola Bienvenido a nuestra orden Estamos sorprendidos que hayáis pasado las pruebas ¿No parecís de esa clase de... ¿Estás sorprendido? Una gilio Está sorprendido, dice Lo que pasa es que sois un poco cabrones Bueno, esas cosas son un poco difícil Pero bueno ¡Yuhu! He encontrado un cofre Muy bien Yo he encontrado dos Ahora te doy lo que... ¡Bravo! Estoy por la parte de fuera, ¿eh? Ya de castillo Otra Ah, vale Este es el cofre que he cogido, ¿no? Sí Si encuentras cofres vacíos También puedo haber sido yo contribuyendo, ¿eh? No te preocupes No, no Ese cofre Ese cofre lo voy a humillar yo Aquí no Ah, vale Uepa, has cogido las calerillas Estas secretas hacia arriba ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¿Hara arriba, no? He bajado por... He me ido por la muralla Espérate tú Que esto tiene forma de calavera, tío ¿Cofres? ¿La entrada? Eh, aquí hay un tío Hmm Oh, sí Ahora voy para allá Espérate Estoy buscando yo cofres y mierdas Vamos por aquí Yo también, yo también Ah, bueno Aquí, por aquí es para subir Otra vez Bien, ya estoy arriba otra vez Vamos para arriba Ya he bajado y abajo del todo Y no hay nada Vale, pero tú has... Yo he subido por una escalerita así auxiliar De una sola línea Ah, no, yo estoy subiendo arriba del todo Ah, yo estoy con el señor este Creo que es el que ha hablado tú ¿Hay un cofre? Sí, aquí hay un cofre Pero no lo he comido Así que lo voy a comiar Uy, aquí hay dos señores y un cofre Sí, aquí me han dado una llave Me han dado una llave Que tendremos que usar para abrir un cofre Porque ha dicho que la llave desemboca un gran poder Y un poder conlleva una gran responsabilidad Pues si vienes... Lo típico ¿Tú dónde estás, tío? Yo estoy aquí con los dos señores Esto que hay aquí ¿Los peleles de la puerta? Sí Vale No, los peleles de la puerta no Yo estoy arriba Estoy con el señor este Ah, porque has subido las escaleras tochas Sí, yo he subido las tochas ya Vale, vale Es que abajo haya ido Y no había nada Ya, pero yo he subido por las auxiliares laterales Ah, vale Espérate Buscando Una segunda pre-susplay Y no la encuentro Hay una por ahí ¿Sí? A ver, a ver, a ver, a ver Ey, ¿dónde estás, tío? ¿Yo? Ya te lo he dicho, arriba Sí, yo ya estoy arriba Ah, que se puede subir más Vale, vale Uh, uh, uh Aquí hay un tío Ah, es el que hablo yo Vale, vale Toma Toma Sí, ese cofre ya lo he cogido yo Ven Vale, pero es que hay un cofre para el cual necesitamos ya Toma Toma ¿Cuántas me das? Espérate, una Dos Tenemos quince Dieciséis Dieciocho Toma ya He encontrado Una pre-susplay Pero no sé dónde está la otra A lo mejor si la piso Sale la otra Yo Vale Eh, ven Un momento Voy corriendo ¿Dónde estás? Esto de que no te canses ahora Con los mapas de aventura Que no te quiten hambre Es una gozada, eh Pues sí, porque puedes disfrutar de el juego Ven, aquí ¿No será este cofre para el que yo tengo Llave? Sí Tengo llave Tú Avances y vamos a coger esto ¿Lo qué? Ven Sube ¿Dónde me subo? Las escaleras Ah, bueno Ya estoy ¡Yuhuu! Un toque de trabajo en equipo Claro Porque si yo me quito la pre-susplay Desaparece Vaya Qué chungo Sí Bueno ¿Has hablado con los señores estos? Les he dado He abierto el cofre con la llave Oye Y el sillón este No puedo Sí Soy el rey del mundo Mira, mira, mira Gua, 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 gua Sí, les he Les he dado He abierto el cofre con la llave Y se me ha quitado la llave Y se ha abierto esto ¿En la vez? ¿Para lo que? Sí, sí, sí Llamo, llamo, llamo Bueno, pues subo yo por el otro lado Para que no nos dejemos ningún cofre Ni ningún mierda Bueno Hemos llegado al mismo sitio Sí, pero espérate Aquí hay una salita Sí Aquí hay un cofre Ya sabía yo que Deja los cofres tú Una cosa Chaval Qué vistas más épicas, tío ¿Ves que parece una calavera? Es una calavera, tío O sea, esta gente no Esta gente no Y hay unas escaleras Y vamos a tener que ir para allá Oh, mierda Muy bien Toma No, no, no No te preocupes No te preocupes Podremos encontrarnos Y pues Ah, vale Voy Path of the Ancients Toma Tengo comida Mira Carajo ¿Por dónde has entrado? Eh, por Por un sitio Da igual Por aquí ¿Ves? Por aquí Por aquí He hecho parkour Y he entrado Por aquí Había unos sitios para subir Y he subido Ah, amigo Vale, bien, bien, bien Mirad al botón Y ha aparecido esto El camino de los antiguos He descubierto sus misterios Tan, tan, tan Tan, tan Vale Venga Que la vamos a liar Vamos para allá, tío Métete en el portal No hay nada detrás No hay nada, ¿no? No Vale A mí se me ha olvidado Mira Uy, que te he cuidado, eh Joder ¿Para qué lado quieres ir? Para este Vale, pues yo voy para el otro Vamos a ver Quien llega No, yo quiero ver si hay cobre A mí quien llega Me da igual Uy Aquí hay unas escaleras Para bajar Eh, aquí hay un super pasadizo Pues bajemos A que voy a algún sitio Que no es nada No puede ser Porque estoy en otro sitio Ah, mira Ah, pues no Salgo en el otro lado Ah, pues muy bien Qué bien He llegado al portal Muy bien ¿Al portal cuál? Al portal por el que hemos entrado Ah, muy bien Tiene que tener Dando la vuelta por dentro Vale, pues ese camino está descartado Vale, pues yo creo que voy a tener que volver otra vez por el mismo portal Porque por aquí no se puede ir a ningún lado Y no hay ningún cofre Y aquí no hay escaleras A no ser que se abran después Así que Yo también tengo que volver Yo quiero estar cerca Quiero estar cerca Hostia, hostia, hostia Uh, las escaleras hacia abajo, tío ¿A dónde doy? ¿A dónde me llevarán? ¿A que me llevan a otro? Te llevan a otro punto del mapa Y ese punto del mapa puede o no puede estar bien A ver lo que te quiero decir Ya Mira dónde me han llevado Hola Hola Me han llevado aquí Pero el problema es que el pasadizo sigue Así que voy a seguirlo Vale Me siento explorador hoy Sí, señor Exploremos El infinito y más allá Vale, solo hay tres salidas posibles Estoy saliendo por la última Mira dónde estoy ¿Me ves? Eh, no Otra pedrín, claro que no me ves Estás a tomar con salvo Claro, me he ido Me he ido para otro lado Aquí en esta torre no se puede subir Ah, mira, sí Si estoy a la tuya Hola Hola Aquí hay otra torre ¿Esta torre se puede subir? No, no sé, tampoco se puede subir, ¿no? Hola No me pegas, tío Sí, da igual lo que nos peguemos Eh, parece que aquí hay otro pasadizo Sí, sí, estoy en él Ah, no Ah, no, pero estás en el pasadizo Por el que he salido yo, tío Ah, sí Yo creo que sí O no ¿Esto pasa por una puerta? No Esto es un poco jugársela, ¿no? Esto es que no sabemos dónde es Estamos yendo para adelante A unas cuantas decisiones Te las juegas A ver lo que pasa Hola Ups Me caí Muy bien Bueno, bueno, vuelvo al principio No, no vuelvo No solo no vuelvo al principio Sino que vuelvo al mundo real Salgo del nether De manera muy, muy épica Eh, por aquí no es Seguro A no ser que la lava Sea transparente Y se pueda traspasar Yo voy a seguir agotando Los caminos que hay por mi Por el lado que me he ido Inicialmente Y a ver si consigo llegar A algún sitio Más o menos decente Pues yo Pues yo me voy a ir Por ese camino Que he visto uno Oh, no Me cago en la leche Eh No Que he llegado cerca Pero no he llegado Vale Creía que se podía ir por aquí Pero no Pues nada Hay que volver Nos podrían dejar un caballito O algo Para ir más rápido Por aquí, ¿no? Sí, tío Bueno, nos podrían dar pistas El libro tiene pistas Vamos a ir haciendo el capullo Y a lo mejor el libro Tiene pistas Estamos dando vueltas ¿Algo que le quiero decir? Sí, 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 sí Pero el libro Tiene ni pista Ni niño muerto De hecho, te lo voy a volver a leer Si quieres No, no, nada No, no No, no 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 Habla de cerca de la torre Es texto Texto, tío Oye, los barcos no funcionan en lava, ¿verdad? Hombre A no ser que hayan cambiado las cosas, ¿no? No Vale, creo que con esto agoto todos los caminos que se pueden hacer desde mi lado Sí Yo ya me he perdido Ya no sé de qué lado estoy No, pero yo ya te digo que por mi lado no te vayas Y que por mi lado no vas a conseguir llegar O al menos eso creo Joder, tío O sea, podrían poner alguna pistica, ¿no? O así en plan Ey, sigue por aquí Por este lado no se llega Ya te digo yo que no No, por el mío sí que no Ya nos hemos suicidado los dos, creo Pues nada, vente tú ahora por mi lado Y yo me voy por el tuyo A ver si conseguimos algo Vale, hay que llegar a ese portal Y yo creo que estaba yendo bien Lo que pasa es que me emocionaba Y me he ido por un lado que no era Pero bueno Mierda No llego, no llego Por los pelos Vale, he encontrado un sitio que nos dejaba a cuatro bloques Pero cuatro bloques no se saltan Ah, por cierto, se nos ha acabado el tiempo Pues nada Así que vamos a tener que despedir aquí el capítulo de hoy Y nada A ver si conseguimos llegar Espero que os haya gustado Y sed felices Adiós 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 Adiós